El día de hoy les voy a enseñar cómo convertir una USB en un sistema donde poder jugar juegos retro donde quieran Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es meterle un sistema operativo en el cual puede correr en cualquier computador donde se conecte Así que necesitan un computador, pero necesita un título vistoso para el clickbait Ustedes saben cómo es YouTube ¿Y qué es lo que vamos a utilizar para esta tarea? Se estarán preguntando Pues sencillo, una distribución Linux, porque en Linux todo lo puede Ya dejándonos de tanta pendejada, vamos a utilizar Batocera Un sistema el cual está enfocado en poder jugar juegos retro, sin complicarse la vida configurando emuladores, ni gestionando cosas Todo funciona desde el comienzo, lo cual es bastante genial Y pues tiene la peculiaridad de que se puede ejecutar completamente de un USB, no necesitamos instalarlo en un disco duro o algo así Para poder tener Batocera en nuestro USB, lo primero va a hacer es entrar en su página oficial Darle en Get Batocera 39 Y acá la vamos a descargar en la versión desktop PC de laptop, esa es la que nos interesa Cuando descarguemos la imagen vendrá acá en archivo .gz Este archivo he visto que en Balena Echer, al menos en Windows, funciona directamente para flashear la USB Acá en Linux, ni el archivo .gz, ni el archivo .gz, ni el archivo .gz que se obtiene al descomprimirlo me serviron con Balena Echer por alguna razón Entonces la herramienta que voy a usar en este caso es el Fedora MediaWriter Y pues bueno ahora solo queda esperar Buenas, soy el Ferco del Futuro y aprovechando que se está flasheando la USB, les vengo a comentar que el canal tiene un servidor de Discord La santa sede de los hijos del arroz con pollo busca ser un espacio donde frikis como tú Y como yo, hablemos de nuestras frikadas sin ningún inconveniente Sean videojuegos, anime, música, incluso distribuciones Linux o teclados custom Que eso he estado tratando mi canal últimamente Y eso si les interesa unirse el link que está en la descripción Por favor únanse, solo somos 3 idiotas en el servidor Y bueno, ya los dejo que la USB creo que ya se terminó de flashear Una vez haya terminado el proceso de flasheo tendríamos lista nuestra USB para jugar nuestro juego retro Bueno, todavía nos faltan un par de cositas, pero eso se hace en el primer boteo Así que vamos a probarla Acá tengo abierto el menú de boteo de mi placa base Y pues lo que vamos a hacer Va a ser acceder acá a la que diga USB Partición 1 o la que diga algo así Le damos Enter Y esperamos que haga todo lo que tenga que hacer Acabo de apagar esta luz de acá que estaba molestando Y pues esto inicia solo, no más hay que dejarlo La cera por defecto ya viene con algunos juegos como pueden ver Creo que aquí lo que más se podría resaltar es el Classic Com Que está bien Y están los ports de Humberman y de Doom Además les voy a mostrar que el Doom corre sin problemas acá Aquí estoy con el control No he configurado nada en particular Esto ya está mapeado desde el inicio Vamos a darle Start Nuevo juego Y primer nivel La dificultad media Y pues ahí ya estamos Es difícil jugar con una mano Pues ahí está Disparo con la X Y bueno, si me voy a salir Presionamos Start y Home a la vez Y estoy afuera Los juegos que están incluidos están bien y todo Pero estoy seguro de que ustedes querrían meter ROMs de sus consolas favoritas BIOS de las consolas que sea necesario Y para eso la forma más sencilla es con una segunda USB Que esta USB aquí casualmente tiene una ROM 100% legal del Super Mario 64 Entonces vamos a meterla acá La conectamos En este caso le haría falta presionar F1 para entrar al menú de archivos Aquí lo que vamos a hacer será buscar nuestra USB Le vamos a dar en Copiar Nos vamos a donde dice ROMs Buscamos Nintendo 64 Aquí está Y le damos a pegar Y ya tendríamos nuestra ROM lista Entonces acá nos vamos a Aquí File Close Window Y acá damos al menú de pausa Aquí Insert Y actualizamos la lista de juegos Ya con eso por aquí nos debería salir Nintendo 64 Efectivamente Se hace bien bacano como tiene estos marcos para llenar la pantalla así por defecto Que sea mejor que unos marcos negros Pues bueno Ahí va el juego Se puede correr, se puede saltar Lo normal del Mario Y como les digo Todo está corriendo directamente desde la USB Así que se puede desconectar del computador El computador vuelve a funcionar con completa normalidad Y nos podemos llevar la USB a otro lado Y jugar desde otro computador sin ningún problema Creo que eso sería todo Ya con esto tendrían una USB en la cual tener su juego retro Y poder jugar desde cualquier computador Simplemente conectándola Si les interesa y quieren buscar más información Hay un video de Tutos PC que me parece bastante bueno Además les recomiendo leer la información que está en la misma página Acá de primerazo les voy a dejar un pantallazo de los atajos Con los cuales creo que se podrán mover mucho más fácil Y podrán salir del juego Que sin saber los atajos no hay forma de salirse de la partida Y probar un juego diferente Bueno sin nada más que decir Soy yo el Ferco Y los estaré esperando en el próximo video Bye